Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer unos canelones de verdura y ricota. Y para empezar, lo primero que vamos a hacer es preparar la mezcla de los panqueques. Necesitamos una taza y media de harina, una taza y media de leche, yo lo medí con esta taza, así que una y media de harina, una y media de leche. Esto es para más o menos unos 20 panqueques, porque si hacemos canelones, después tenemos que tener algunos para comer con dulce de leche. Ya me desconcentro. Vamos a arrancar. Dos huevos, la leche, esto lo vamos a mezclar un poco. Ahí, integramos. Y le vamos a ir agregando toda la harina. Siempre mezclando. No nos tiene que quedar ningún grumo, así que vamos a mezclarlo bien, ¿sí? Con batidor o con cuchara de madera. Muy bien, ya tenemos nuestra mezcla lista. Miren, ¿ven? Es un poco espesa y no es del todo líquida, ¿sí? Esta es la consistencia que queremos y que no tenga ningún grumo. Nosotros tenemos que hacer primero la mezcla, porque esto tiene que reposar un ratito en la heladera. Y mientras tanto, vamos a ir haciendo el relleno. Para el relleno, yo elegí ricota, espinaca, un poco de cebolla y morrón y algunas nueces. Las cantidades van a variar dependiendo qué tanto relleno le quieran poner ustedes a los canelones. Yo acá tengo 300 gramos de ricota. Y lo que voy a hacer es, la ricota y la espinaca, lo voy a procesar un poco porque me gusta que quede bien cremosa la ricota. Y esto es acelga, que yo había frisado la otra vez que me trajeron de la verdurería. Blanqueé las hojas de la acelga y después las guardé escurridas así, en forma de pelotita. Así que no sé cuánto será esto. Así que lo voy a poner acá con la ricota. Asegúrense de que esté bien escurrida la verdura que te vayan a poner. Y me voy a procesar esto y después les muestro cómo seguimos para el relleno. Bueno, yo ya procesé la acelga con la ricota. Quedó esto así, muy copado. Y ahora le voy a sumar esto que había rehogado. Es una cebolla y medio morrón. Así que se lo voy a agregar al relleno. Le voy a poner un poco de pimienta. Un poco de sal. Le voy a romper un poco de nueces. Ustedes con el relleno pueden jugar con lo que quieran que tengan en casa. No es necesario tener muchas cosas para armarse unos buenos canelones. Vamos a mezclar todo esto. Miren qué bueno que quedó. Súper. Esto ahora va a ir a la heladera. Y en el caso que ustedes tengan que hacer una salsa de cero para estos canelones, se la van a ir preparando mientras hacen los panquetes. Yo tenía una salsa roja, sí, que me quedó de estos días. Una comida, así que voy a usar esa y no necesito hacerla. Y también voy a hacer una salsa blanca para ponerlo un poco arriba, que me gusta cómo queda gratinada con un poco de queso. Así que si ustedes quieren, también pueden agregarle salsa blanca. Bueno, ya tenemos todos los panqueques listos. Que no sé cuántos salieron. Salieron 16, algunos medios gorditos, unos más finitos. Ya tenemos todo preparado para empezar a armar los canelones. Les voy a mostrar cómo rellenarlos. En esta parte del canelón vamos a poner nosotros el relleno. Vamos a poner una cucharada. Les acomodamos. Ustedes los pueden rellenar más, menos. Empezamos a enrollar. Yo lo voy a hacer en esta fuente, sí. Lo que voy a hacer ahora es ponernos un poco de salsa abajo para ir poniendo todos los canelones que vaya armando. ¿Se escuchan esos perros? Vamos a ir poniendo los canelones en la fuente. Bueno, ya tengo lista mi primera bandeja con canelones. Me entraron 6, son bastante grandes. Tengo para hacer otra bandeja más, pero les voy a mostrar cómo termino esta. Lo que voy a hacer ahora es ponerle un poco más de salsa roja. Le voy a esparcir bien por arriba todos los canelones. Y ahora le voy a agregar un poco de salsa blanca por arriba. Y vamos a terminar con un poco de muzarella. Muy bien, así nos van a quedar. Y ahora los voy a llevar al horno medio fuerte por un ratito hasta que esté todo bien derretido y bien caliente los canelones. Bueno, la primera bandeja de canelones ya está en el horno y acá les muestro cómo me quedó la otra bandeja lista. Me sobraron algunos panqueques, así que estos van a ser de postre con dulce de leche. A mí a veces me gusta calentarlo un poquito antes en la sartén para que quede un poco crocante, pero si no le podemos poner dulce de leche y hacer un rollito como los canelones. Bueno, nuestros canelones ya están súper listos, están recalientes y quería hacer esta parte frente a la cámara porque es la peor parte de los canelones para mí, servirlos. Aparte no tengo herramientas suficientes, pero vamos a intentarlo. Aparte, ¿dónde está el canelón? Nunca lo sé. Dicenme suerte. Perfecto los canelones. Están muy calientes para probar, pero ahora los voy a probar. Miren qué copados que están. Son súper grandes y se ven muy tentadores. Vamos a ver qué tal están. No, están muy calientes. Va, ¿eh? Muy bueno, muy rico. Bueno, hoy aprendimos a hacer canelones. Espero que les sirva la receta de los panqueques. Acuérdense que lo pueden usar tanto para hacer dulces como salados y con el relleno pueden variar con lo que ustedes quieran. Ricota, espinaca, selga, cualquier verdura, lo que quieran. Bueno, espero que hagan en casa muchos canelones. Les mando un beso súper grande. ¡Chau!